Bueno pues ya estamos aquí en la segunda parte abriendo 60 cartas de la nueva expansión De momento solo nos ha salido una legendaria, la legendaria de Chamán Vamos a seguir abriendo sobres Vale, este lo hemos visto ya, no voy a ir repitiendo, voy a intentarnos ir repitiendo las cartas que ya hemos estado viendo en el vídeo anterior Este vídeo seguramente sea más corto, os recomiendo eso que miráis primero en el primer vídeo Esta ya hemos visto, a ver, carta de guerrero, comandante de la milicia, por 4 de maná, es un 2-5 Que tiene en vestir y grito de batalla, obtiene 3 puntos de ataque este turno, o sea que básicamente sería un 5-5 por 4 de maná Con en vestir, creo que está bastante bien, por el tema de las estadísticas está bastante bien Este ya lo hemos visto y este creo también Vamos a seguir A ver, por lo menos una legendaria más, digo yo que de 60 sobres debería de caer por lo menos, vamos Digo yo Vale, carta de cazador, draco carroñero, por 5 manás, es un 3-7, con grito de batalla, obtiene veneno Si ha muerto algún espirro en este turno, vale, eso es bastante fácil, o sea que me parece bastante bueno Por 5 manás, o sea, las estadísticas, 5, son 5 cristales, por eso es un 3-7, o sea que sí que está nivelado Y oye, que tenga veneno puede estar bastante bien, teniendo tanta salud, teniendo 3-7 puede estar bastante bien Vale, carta de cazador, mastín de caza, por 2 de maná es un 2-1, con el que voy a en vestir Este ya lo hemos visto, ya lo hemos visto Y otro secreto de conocimiento oculto, ya tenemos 2 Vale, ya aquí tenemos la segunda legendaria Yo que tanto me estaba quejando, vamos a ver que nos ha salido Injertastilla Carta de druida, por 8 de maná, 8-8, grito de batalla, elige a un espirro amistoso, añade una copia 10-10 de coste De coste 10 a tu mano, vale Bueno Supongo que tendríamos que elegir un espirro bastante pequeñillo, ¿no? Para... no molaría echarle esto a un 5-4 o un 6-5, no sé, no lo veo en sentido Pero algo pequeñillo, bueno, podría estar bien Por ejemplo, esto con cargar, imaginaros Al jabalí Si cogemos y esto se lo ponemos al jabalí Después tenemos un jabalí, sí, que es... que vale 10 Pero un 10 con cargar podría estar bastante bien Vale, esto creo que lo hemos visto ya Sí, y esto también, vamos a seguir De momento tenemos dos legendarias Otra épica Vale, carta de... o sea, arma de pícaro Alfange espectral Por 4 manás, 1-2-2 con robo de vida Cada vez que juegas una carta de otra clase Obtiene un punto de durabilidad Bueno Vística pelomaraña Es... por 3 de manadas, es un 3-4 Con grito de batalla Con grito de batalla Añade un espirro aleatorio de coste 2 A la mano de cada jugador A mí nunca me ha gustado mucho el tema de... De las cartas que... Le dan cosas a los oponentes Pero bueno, sigue siendo un 3... Por 3 de manadas, un 3-4 Y nos da también a nosotros Un... Un epirro de coste 2 O sea, que tampoco está tan mal Calabacino Carta de sacerdote Eco Grito de batalla Restarro 2 puntos de salud Cazadora del refugio Carta de cazador Por 3 de manadas Un 2-5 Con sigilo Y cada turno que está en tu mano Intercambia Vale, ya hemos estado hablando Del tema de intercambiar El ataque y la salud A mí me parece muy, muy, muy interesante Esta nueva mecánica Vamos a seguir Vale, este lo hemos visto Lo hemos visto, lo hemos visto Hemos visto todo Otra épica Carta de cazador Tratante de doxinas Por 4 manadas Un 2-4 Cada vez que juegas Un epirro de coste 1 Le toca el veneno Wow Me parece bastante... Me parece una carta Bastante interesante Vale Un elemental Por 8 de manadas Un 7-7 Elemental de caldero Tus demás elementales Obtienen 2 puntos de ataque Vale Puede estar bastante bien Si tenemos Bastante elementales en mesa Puede ser bastante interesante Carta de chamán Por 2 de manadas Poder terráneo Otorga 2 más 2 A un epirro Si es un elemental Añade un elemental La de doble a tu mano Vale, guay Con el tema de... Se puede volver a poner Un poco de moda El tema de los elementales Vale, esta carta también es nueva Por 5 manadas Un 4-4 Un robot Automata De relojería Duplica el daño Y la sanación De tu poder de héroe Wow, esto me parece Muy interesante Volverán Vosotros pensáis que volverán Otra vez el tema De los robots Estoy viendo que están Metiendo otra vez Robots nuevos O sea que Y esta carta me parece Duplica el daño Y la sanación De tu poder de héroe Me parece bastante buena Supongo que el cazador Serían 4 de daño Serían 4 O por ejemplo El de... El de sacerrote Y curarte 4 Creo que Está muy roto Esta carta está muy buena Me ha gustado bastante Vale La hemos visto La hemos visto La hemos visto La hemos visto Y la hemos visto Vale Clamacuervos Por 6 de manada Es un 2-1 Quinto batalla Añade 2 esbirros aleatorios De coste 1 a tu mano Vale Me parece Bueno Por ser de manada A ver las estadísticas no Pero añade 2 esbirros aleatorios De coste 1 Pero está bastante bien Vale Esta la hemos visto La hemos visto La hemos visto Vale Carta de sacerdote Elemental Vale Esta también la hemos visto Vale Vale Carta dorada Wargen Wargen rabiosa La hemos visto La hemos visto 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 Y visto Vamos a ver Cuanto polvo Arcano nos dan Yo creo que me van a dar Un montón Que más lo necesito Porque No tengo muchos Suelo adaptar bastante El polvo Arcano Vale Carta de gato negro Carta de mago Por ser de manada Es un 3-3 Con un punto de daño En hechizo Grito batalla Si tu mazo Solo contiene cartas De corte en par Roba una carta No se si la hemos leído Ya antes Esto ya lo hemos visto Esta vista Maldición de debilidad También la hemos visto Y golpe bajo Por dos de manada Tiene eco Inflige dos puntos De daño A un epirro Ya sabemos que lo del eco Es que puede volver La carta Podemos volver a tirar La carta O sea que podríamos Limpiar Podemos hacer Si Básicamente Para poder limpiar El tema del eco También me parece Muy muy interesante Vamos a ver Que tal va El tema del eco La hemos visto Visto, visto Guía del bosque Carta de druida Por cuatro manadas 1-1-6 Al final del turno Ambos jugadores Roban una carta Bueno Ya os he comentado Que a mi el tema De que el oponente Robe cartas Y le demos cartas Y le demos birro Nunca me ha gustado Pero bueno También robamos nosotros Es que la cosa es esa Pero bueno Vamos a ver Esto ya lo hemos visto Otra épica Cazabra del fango Ya lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto Vale Carta de sacerdote Por cinco manadas Agua consagrada Inflige cuatro puntos De daño A un birro Si eso lo mata O sea que sería Como la carta del brujo Añade una copia Del mismo A tu mano Vale Me parece bastante interesante A ver Inflige cuatro puntos De daño A un birro Si eso lo mata Añade una copia Del mismo A tu mano O sea una copia Del birro Que matemos Supongo Vale Me parece una carta Bastante interesante Se ha copiado De la del brujo Básicamente Lo único que el brujo Era que invocaba A un demonio Que también se está Muy roto Vamos a ver Calabacino Lo hemos visto Aullido feroz Carta de ruida Arroba una carta Por seis de manada Obtiene un punto De armadura Por cada Ya lo hemos visto También Ey Reventa la tumbas Carta de sacerdote Por seis de manadas Un seis cinco Con último aliento Invoca un esbirro Con último aliento De tu mano Hay cartas muy buenas Con último aliento Si te hubiésemos Una Una bastante Buena Podría ser Bastante interesante Carta de Sacerdote Pesadilla Vivida Por seis de manada Elige a un esbirro Amistoso E invoca una copia Del mismo Con un punto De salud Trestante Vale O sea Con un punto De salud Vale Otra épica Wow Y otra legendaria Este es el mejor Sobre De los que van a salir Vamos a ir Poco a poco Vamos primero Por aquí Vamos por aquí Vamos a ver Que sale aquí Vale Y por favor Dame algo bueno 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 Archimago Arugal Carta de mago Por dos de manadas Un asunto Todo es que cada vez Que robas un esbirro Pon una copia Del mismo En tu mano Vale Sigue siendo legendaria Pero tampoco Que sea Nada del otro mundo También se decía Eso de que Que le sed No se me ha recordado Algo así Pequeñillo Una legendaria Muy Y al final Fijaos Lo que Lo que dio De si Que le sed Vale Carta de druida Hora de la brujas Por tres de manadas Invoca una bestia Mestrosa aleatoria Que haya muerto Durante esta partida Vale Esta creo que la habíamos Visto ya Esto la han visto ya También Araña Tela muerte Carta de brujo Por cinco de manadas Un cuadro Seis Con grito Batalla Si tu héroe Ha recibido daño Este turno Obtiene robo de vida O sea Me parece bastante bueno Ya que Podemos recibir daño Ya directamente Con el poder de héroe Así que Podríamos tener Siempre A no ser que nos bloqueasen Lo que es el poder de héroe Y tal Sigue siendo cuatro puntos De salud O sea que parece Muy buena carta Para brujo Vamos a ver aquí Vale Ya la hemos visto Hemos visto Hemos visto Hemos visto Y esta también La hemos visto Que os he dicho Ya que me parece Bastante buena Ya tendríamos dos Está bien La hemos visto Guardia real Gil de dana También la hemos visto Armíguero Carta de guerrero Por dos de manada Echo Inflige un punto de daño Tolopirro Lo hemos visto también Milicia Milicia Fantasma Por tres de manada Es un 2-4 Con eco y provocar Dorada Vale Perfecto Vamos a seguir La hemos visto Hemos visto Hemos visto Hemos visto La hemos visto Hemos visto Todo Si no habéis visto El primer vídeo Os recomiendo Que veáis Primero El primero Porque ya Como he comentado No voy a estar Repitiendo las cartas Algunas se me habrá pasado Seguro Pero Por ejemplo Todas estas Las hemos visto Esta no Por cuatro de manada Sombrerero Loco Es un 3-2 Con grito de batalla Lanza tres sombreros A otros Esbirros Al azar Cada sombrero Otorga Uno más uno Wow Por cuatro de manada Un 3-2 Que básicamente Da Uno más uno A tres de pirro Me parece Una carta Bastante interesante Sobre todo Para ir petando A algún tipo De mazo agro Seguro Que lo lleva Vamos a ver Otra épica Carta de druida Ciervo Tenebroso Por cinco de manadas Un 2-6 Con provocar Y grito de batalla Si tu mazo Solo contiene Cartas de coste impar Vale Empezamos Otra vez Con el tema Del impar Y impar Obtiene Dos más dos Vale Por dos O sea Por cinco de manadas Un 2-6 Sería un 4-8 4-8 Por cinco manadas Creo que está bastante bien Esto ya lo hemos visto Vamos a seguir La última Diez sobres Pero como ya he comentado Me gustaría Volver a seguir Subiendo arena Sé que No sé si es que nos gusta Mucho el fiar arena O bueno Que suelo llegar a diez O así También he llegado a doce Muchas veces Pero Pero no sé si Yo iré subiendo Iré grabando Iré subiendo arena Pero es eso Para el tema De ir aprendiendo Ir consiguiendo Nueva No Más sobres A mí yo siempre he dicho Que prefiero 150 Y pasármelo bien Que al fin y al cabo Os dan Os dan un sobre Que gastarme No jugar Y que me den el sobre No sé Me parece bastante divertido El tema de la arena Así que nos vamos a seguir Todo esto no lo han dado A ver si caiese Una legendaria más En este último Nueve sobre Vale Esta la hemos visto La hemos visto La hemos visto La hemos visto Esta defensorada Ya creo que me ha salido Cuatro veces La hemos visto Vale Cuervo Irritante Carta de mago Por cuatro manas Un 3-3 Cada vez que lanzas Un hechizo Invoca Un epirro aleatorio Coste 2 También la hemos visto Ya Son demasas cartas Ya no me puedo estar Acordando de todas Si no las voy leyendo bien La hemos visto Ya lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto Lo hemos visto Muchas cartas repetidas Que sé que son polvos Pero Vale Esta la hemos visto Todas menos Esta carta Creo que es Cazadora del refugio Carta de cazador Por tres de manas Un 2-5 Cada vez que esta Vale También la hemos visto Ya Creo Si no Es muy parecida Alguna otra Que he estado Ya leyendo Una legendaria Por favor Hemos visto Ya todo Vale Hemos visto Todo también Vale Una épica Polilla Brillante Casta de sacerdotes Si tu mazo Solo contiene Cartas de coste impar Duplica La salud Vale También la hemos visto Ya tendríamos Dos Vale Esta también Vale Pues solo nos quedan dos Pero vamos Yo iré subiendo Con cada Con cada arena Iré subiendo Cartillas Y algún sobre Que vaya comprando También No solo va a ser Toda arena Pero bueno Vale Carta Por cinco manas Un 4-6 Inspectora jefa Grito de batalla Destruye todos los secretos Enemigos Wow Esta carta También va a hacer Mucho daño Por estadística Genial Pero Grito de batalla Destruye todos los secretos Creo que A ver Tenemos Hay cartas Para Por ejemplo El devorador de secretos Vale Que va petándose Pero Bueno Sigue siendo Por cinco De manada Un 4-6 O sea que la estadística Está bastante bien La hemos visto La hemos visto La hemos visto La hemos visto Y vamos a abrir El último sobre Y aquí si que voy a moverlo Aquí vea Por favor Tráeme suerte Dame una legendaria No 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 Así que nada Nada Esta carta Ya la hemos visto Ya Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo O mejor dicho Los dos vídeos Lo dicho Iré ya Volviendo otra vez A subir Mazos construidos Iré subiendo Iré volviendo A subir Arenas Y bueno Y Y nada Vamos a ver Que tal va Esta nueva expansión Que tiene pinta De ser bastante divertida Y con el tema De De bueno De las nuevas De las nuevas Sinergias que tiene Con el tema Del eco Y tal Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros al canal Y nos vemos En próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!